muy buenos días buenas tardes buenas noches a todos los amigos de youtube a todos suscriptores y aquellas personas que se encuentren con este canal bueno quería recomendarles que se pasen por mi canal y miren que tengo allí pues diferentes tutoriales que les pueden interesar así también como algunos consejos y reflexiones sobre superación personal crecimiento espiritual hoy quiero hacer este tutorial acerca de solucionar algunos inconvenientes para conectarse a la bps en linux que recientemente pues subí hace una semana el tutorial de cómo crear una bps en linux con los servicios de amazon web services con algunos algunas cosas que son una cobertura gratuita entonces básicamente voy a conectarme ya debió haber aparecido la casilla para ingresar a la contraseña y conectarnos pero nos sale este error dice error in type bnc viewer se produjo un error durante el intento de conexión ya que la parte conectada no respondió adecuadamente tras un periodo de tiempo o bien se produjo un error en la conexión establecida ya que el host no conecta perdón el host conectado no ha podido responder bueno no se asusten es algo normal yo lo he solucionado les voy a enseñar cómo de todas formas si ustedes ven que no pueden solucionarlo con lo que yo les estoy indicando acá pues pueden crear un ticket y enviárselo a soporte aquí ya estoy logueado en lo que es mi panel de control de amazon web services y aquí está mi instancia ustedes verifican que esté corriendo bien que esté puntico aquí este verde y que estén estos dos checks funcionando bueno en fin que todo esté bien y bueno seguidamente pues vamos a intentar conectarnos aquí hay otras opciones también ustedes pueden aquí por ejemplo detenerla reiniciarla o terminarla si ustedes dicen no yo esta bps ya la utilicé o no la quiero simplemente seleccionan aquí aquí hay dos opciones se dan clic derecho o bien aquí a acciones y vamos a instance state vamos a darle en la opción que ustedes deseen sea detener reiniciar o terminar terminar significa que ustedes la quieren eliminar o borrar bueno ustedes la pueden parar por un determinado periodo determinado periodo de tiempo la pueden iniciar nuevamente pero tengan en cuenta que todo lo que tengan allí o lo que cualquier programa que hayan tenido allí corriendo pues obviamente dejará de funcionar en fin entonces vamos a ir al texto que yo les había compartido en el en este en el tutorial anterior un documento de texto en el cual pues les comparto aquí en la parte final donde dice fixing problems aquí están las instrucciones pero pues yo se las voy a explicar paso a paso donde voy a dejar este esta información la voy a dejar en la descripción voy a dejar un link en el cual ustedes tendrán acceso gratuito a estos códigos y no van a tener ningún inconveniente como les digo si con estas instrucciones ustedes no pueden solucionar el problema simplemente se vienen a soporte de aquí en amazon web services ustedes simplemente se van a soporte perdón y acá en support center ahí ustedes pueden crear un ticket les recomiendo si no manejan inglés pues utilicen el traductor de su navegador y o el traductor ustedes allí tendrán pues el soporte necesario responden en un muy corto tiempo es un excelente soporte que ofrece esta compañía y bueno cualquier duda que tengan con ellos pues directamente se pueden dirigir a ellos bueno ahora si vamos al grano entonces lo que vamos a hacer es ingresar a putty la aplicación de putty en el anterior tutorial pues ya ustedes se ha explicado vamos lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro terminal usando la palabra ubuntu vamos a escribir acá en este espacio ubuntu vamos a copiar nuestra ip pública que es esta de aquí la copiamos control c de nuestro panel de control nuestro panel de control o dashboard de amazon web services volvemos y copiamos luego nos vamos aquí a ssh a out buscamos nuestra clave que ya en el anterior tutorial pues ustedes han debido debieron haberlo visto ya y es donde explico pues todo este paso más específicamente y vamos a darle abrir aquí ya nos hemos logueado nos hemos accedido a lo que es nuestra vps por así decirlo por dentro aquí es donde nosotros vamos a a a instalarle cosas o instalarle programas o desinstalar en fin lo que vamos a hacer nosotros es para poder tener acceso a nuestra vps vamos a copiar este comando clic derecho copiar de aquí el texto que les estoy dejando vamos acá y damos simplemente clic derecho y él automáticamente se copia vamos a darle enter lo que está haciendo allí es una actualización básicamente aquí lo que estamos haciendo es una actualización a ver les voy a abrir bien esta pantalla aunque pues no no es algo muy gráfico ni ni emocionante pues ver todos estos códigos y bueno se tarda ya un poquito ya nos sale el mensaje abajo diciendo done significa que acabo de actualizar volvemos a nuestro texto vamos a vnc server y vamos a darle en aquí clic derecho automáticamente y nos va a decir que efectivamente debíamos de estarnos loggeando al 1 pero pues nosotros verificamos nuevamente ahora si mira ahora si nos pudimos aquí simplemente le colocamos nuestra contraseña a ver si nos han olvidado la contraseña y aquí tenemos nuestra vps funcionando aquí no está corriendo el programa porque anteriormente pues yo una de las soluciones que yo busqué primero fue aquí me vine acá y le di en reiniciar entonces al reiniciar todos los programas que estén corriendo en nuestro vps pues dejarán de correr pues básicamente eso es lo que hice por eso aquí ya no me aparece generando minutos ningún vps entonces aquí lo que yo voy a hacer es que voy a volver a correr mi mi programa o el visualizador de hitlib que es para lo que estaba utilizando esta vps bueno básicamente pero pues yo les invito a que primero hagan el paso que les dije venimos acá abrimos entonces como ya me funcionó puedo seguir utilizando sin problema en caso de que aquí a veces a ustedes les va a salir en vez de un 1 después de de su dirección de esta dirección va a salir un 1 en vez de 1 sale 2 en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a seguir con este con estos comandos vamos a darle copiar a esto y lo pegamos aquí yo no lo voy a hacer porque pues no lo necesito pero en el caso que aquí nos salga un 2 lo que vamos a hacer es eliminar esa esa configuración y vamos a volver a configurarla como normalmente lo lo estábamos haciendo entonces le damos allí le damos enter luego venimos acá y copiamos copiar venimos acá clic derecho pegamos y enter y esto significa que vamos a reiniciar desde adentro nuestra vps luego cerramos nuevamente abrimos nuestro terminal usando putty y esta vez usamos solamente la dirección ip es decir que aquí en la aplicación de putty no vamos a utilizar ya la palabra ubuntu ya dentro de nuestro dentro de nuestro de nuestra terminal vamos a colocarle ubuntu escribimos o copiamos este comando vnc server y el nos debe mostrar vnc server como uno es decir nos debe mostrar vnc server 2.1 y luego ahí si procedemos a abrir nuestro visualizador aquí pues ustedes pueden ver este es nuestro aquí está nuestro navegador aquí podemos navegar etcétera etcétera en fin y bueno eso es todo por ahora espero pues que les haya ayudado recuerden que les voy a dejar esto mismo esta información se las voy a dejar en la descripción del video un link en el que tendrán acceso totalmente gratis bueno si les gustó este video les sirvió suscríbanse y comenten denle un like si desean pues mayor asesoría pues les dejo mis datos bueno eso es todo por ahora que tengan un feliz día feliz mañana feliz tarde feliz noche chao chao